El cielo y la mañana, buscando un poco de realidad Mis estrellas no responden, para librarme hacia mi risa O las que se escuman en el sol, a una región de tus retornos Me roban formas de tu rostro, desmai no hay en el silencio Me busco de él y me sueño El ruido de la piel, me vuelve en el río Me busco volando en el cielo El río que llega, como un montañero río Y no hago más que rebuscar, a esa que yo no soy Y no hago más que rebuscar, a esa que yo no soy Y no hago más que rebuscar, a esa que yo no soy Y no hago más que rebuscar, a esa que yo no soy Y no hago más que rebuscar, a esa que yo no soy ¡Gracias por ver el video!